Casi siempre el inversionista, casi todos, ya traen su equipo de trabajo, ya traen su proyectista, ya traen sus ingenieros residentes, lo que sí están dando trabajo mucho es a lo que es mano de obra, lo que son oficiales, lo que son yeseros, lo que son albañiles, electricistas, están difíciles ahorita de conseguir, se está importando mucha gente de otros lados, porque ahorita aquí es más difícil conseguir gente. Están viniendo, por ejemplo, gente de Oaxaca, gente de Chiapas, no, 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 aquí es lo que hace falta, por eso se está trayendo gente.